Comunicado. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, comunica a todas las comunidades del Distrito de Paracalla que el día viernes 27 de diciembre desde horas 8 de la mañana se realizará la limpieza del río Paracalla, para lo cual deberán constituirse las comunidades colindantes hacia el río y las comunidades aledañas apoyar en la limpieza con la maquinaria pesada del municipio. Nota. Traerse herramientas. Pala, picota, rastrillo.